Se vieron las caras en Vestalla, el Valencia y el Real Madrid. Aquí advierte Toni Kroos con ese disparo que atrapa sin problemas Neto. Y en esta acción se iba a adelantar el Valencia. Completa la pared de Carlos Soler con Guedes, control, disparo, golazo. En el 3 de 5 se adelantaba el Valencia. Y a partir del gol se vino arriba, sobre todo en el tramo final de la primera mitad. Ahí tenéis un ejemplo, el disparo en rosca de Rodrigo Moreno que se queda sin encontrar el camino del gol. Contragolpe ya en el arranque de la segunda mitad. Acaba achicando perfectamente el valor en Keylor en esa acción de Carlos Soler que tenía líneas de pase. Ahí pedía disculpas. Aquí es con Dogby el que remata con la cabeza fuera. Aquí aparece Marco Asensio, Marcelo, en dos tiempos sin problemas Neto. Otra vez Rodrigo. Su rosca acaba prácticamente estrellándose en el palo derecho de la portería de Keylor. Isco en el centro, remate con la cabeza muy forzado de Sergio Ramos. Le exigió muchísimo Ezequiel Garay que iba a marcar el segundo del Valencia. Ahí, gran centro de parejo. Se impone dominando el espacio aéreo como acomodante Casemiro. El cuerpo y la cabeza para lograr el tanto. Tanto que también iba a marcar Karim Benzema en el tramo final de partido. Al final, Valencia 2, Real Madrid 1.